¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese, boom, boom, girl Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you, boom, boom, girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese, boom, boom, girl Tiene adrenalina en medio de la pista Venteame lo que sea I like you, boom, boom, girl Y a mí que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan Degollarte, mami, ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal, ¿cómo lo mueves un delito? Tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Vivete la película flotando en mi gravity Daddy pone la regla, tienes que obedecer Mami, no tiene pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese, boom, boom, girl Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you, boom, boom, girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese, boom, boom, girl Tiene adrenalina en medio de la pista Venteame lo que sea I like you, boom, boom, girl Tú tienes candela y yo tengo la vela Llama a 9-11, se está quemando la suela Me daña cuando la faldita esa me la modela Mami, estás enferma, pero tu show no lo cancela Te llaman a ti, la reina de party Mista Satunga tiene ese party Tira tu paso, no, no, no pare Oh, dale, dale Somos los bandidos de la rumba y romance Y zumba de DJ otra vez pa' que danse Échale, échale, échale pa'lante, pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese, boom, boom, girl Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you, boom, boom, girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese, boom, boom, girl Tiene adrenalina y me de la pita Vente a mi lo que sea I like you, boom, boom, girl Come with a nice young lady Intelligent, yes, she jackaline Harry Every way me go, me never left far at all You say that me stoop me at the ram dancemana Ram it in a dancehallina in a nishana You never know, say that me stoop me at the boom shock I take my knee, I take my knee down flat I take my knee down flat and I want cardboard boxer You say that me Yankee, I go reachin' her in top Come with calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese, boom, boom, girl Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you, boom, 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 girl Come with calma You know, say that me stoop me at the blame I like you, boom, boom, girl Take the man and say, say that me stoop me Stab a girl down the lane I love you, boom, boom, girl Girl, 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 girl